¿Qué tal amigos? Hoy se habla Andy Montañez Junior. Aquí estoy en Perú, disfrutando con mucho cariño y quiero invitarlos a que sigan en sintonía para todos ustedes de Puerto Rico y que sintonicen el nuevo CD sencillo de Andy Montañez Junior. Tengo nada. Mucho gusto. Pégate a Manchay. Pégate a Manchay. Mira Andy Montañez. Te invito esta noche al Centro de Convenciones Viena Borincuba esta noche. Pégate a Manchay. ¡Pégate a Manchay! Rápido, rápido. Muy buenas, estamos aquí en el Callao con Andy Montañez un señor de la salsa. ¿Qué lo trae por acá, en Lima, de nuevo? bueno cantar vamos a cantar en el centro convenciones viera centro convenciones viera esta noche haga la invitación como dice el público los invito a que esta noche nos veamos en el centro convenciones viera esta noche por in cuba vamos a usar un montón casi te envidio porque a mí también el pégate a manchay es el local nuestro nada más pégate a manchay eso es lo que es pégate a manchay muchas gracias ah 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 Si usted pregunta quién yo soy, yo digo a veces no lo sé Y nadie pegó un chiquito, salí al revés Yo nací en cualidad, no me importa tu calidad Cada día y con su cada cual Todo aquel que tenga, todo aquel que tenga su propio asunto Si usted le explique, me voy a meter en el cliente Yo no lo puedo robar, mire yo soy un niño buena gente Lo mío es un patín, no hay que hacer lo que usted quiera Esto por mí yo me alcancé a baratar Sé que de donde venga, no me importa tanto cuento Que todo el mundo me guste, me guste Quien no lo quiera, que lo reduce Quien no lo quiera, que lo reduce Y si quiere que le explique, me voy a meter en el cliente Yo no lo puedo robar, mire yo soy un niño buena gente Y si quiere que le explique, me voy a meter en el cliente Yo no lo puedo robar, mire yo soy un niño buena gente Si quiere que le explique, me voy a meter en el cliente Yo no lo puedo robar, mire yo soy un niño buena gente Y si quiere que le explique, me voy a meter en el cliente Yo no lo puedo robar, mire yo soy un niño buena gente Si quiere que le explique, me voy a meter en el cliente Yo no lo puedo robar, mire yo soy un niño buena gente Yo no lo puedo robar, mire yo soy un niño buena gente Yo no lo puedo robar, mire yo soy un niño Y si quiere que le explique, me voy a meter en el cliente Y si quieres que me explique, te voy a meterle el diente, yo no robo por robar, mira yo soy un pío, ven a verte, y si quieres que me explique, te voy a meterle el diente, yo no robo por robar. Mira yo soy un pío, ven a verte, y si quieres que me explique, te voy a meterle el diente, yo no robo por robar, mira yo soy un pío, ven a verte, y si quieres que me explique, te voy a meterle el diente, yo no robo por robar, mira yo soy un pío, ven a verte, y si quieres que me explique, te voy a meterle el diente, yo no robo por robar, mira yo soy un pío, ven a verte, y si quieres que me explique, te voy a meterle el diente, yo no robo por robar, mira yo soy un pío, ven a verte, y si quieres que me explique, te voy a meterle el diente, yo no robo por robar, mira yo soy un pío, ven a verte, y si quieres que me explique, te voy a meterle el diente, yo no robo por robar, mira yo soy un pío, Me voy a meter en el viento, yo no robo por hogar Mira yo soy un pío buena gente, yo soy un pío buena gente Quieren que le explique Mira yo soy un pío buena gente Chanchico, Chanchico Baila, baila Madera, madera, madera Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo y hasta abajo, hasta abajo Madera Hasta abajo Y si quiere que le explique, me voy a meter, yo no lo puedo robar, mira yo soy un pío, pero era el de la chica, madera, y si quiere que le explique, me voy a meter, yo no lo puedo robar, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y si quiere que le explique, me voy a meter, yo no lo puedo robar, mira yo soy un pío, pero era el de la chica, madera, y si quiere que le explique, me voy a meter, yo no lo puedo robar, mira yo soy un pío, pero era el de la chica, madera, y si quiere que le explique, me voy a meter, yo no lo puedo robar, mira yo soy un pío, pero era el de la chica, madera, y si quiere que le explique, me voy a meter, yo no lo puedo robar, mira yo soy un pío, pero era el de la chica, madera, y si quiere que le explique, me voy a meter, yo no lo puedo robar, mira yo soy un pío, pero era el de la chica, madera, y si quiere que le explique, me voy a meter, yo no lo puedo robar, mira yo soy un pío, pero era el de la ch ¡Suscríbete al canal!